Mi nombre es Javier Abijar, soy venezolano, de profesión soy músico, director de orquesta sinfónica, formado en el Sistema Nacional de Orquesta Juvenil e Infantil de Venezuela. Actualmente soy director musical de un proyecto de Children International y tenemos una orquesta y un coro al cual dirigimos aquí en la zona de Boca Chica, en el Gran Santo Domingo. Esa semilla que tú siembras, esa semilla que sembró en nosotros el maestro José Antonio Abreu, que la semilla no solamente la sembró en Venezuela, sino que la sembró en el mundo y estamos muchos músicos del Sistema poniendo ese granito de arena y llevando un poco de alegría, de felicidad y de disciplina, de orden con todos estos niños que nosotros estamos trabajando aquí en República Dominicana. Las fronteras están ahí, las líneas divisorias están ahí y bueno, nadie escoge dónde nace, tú naciste en un país y bueno, si te tocó en un país donde las circunstancias son chéveres, es más fácil. Si te tocó en un país donde las circunstancias no son tan fáciles, bueno, te toca más duro. Cuando tomamos la decisión de viajar, me pasé el switche completamente y traté de no estar en nostalgia porque entonces tú vives como que en dos situaciones y no te terminas de adaptar a donde estás porque siempre estás como con la nostalgia de lo que tenías, de lo que hacías. Lo más difícil, mira, uno extraña sus cosas, sus olores, sus sabores. Tú, Caracas Magallanes, uff. Yo realmente veo que ha sido muy, muy positivo toda esta llegada de venezolanos a República Dominicana con toda esta situación que nosotros estamos pasando. Porque de verdad que somos bastantes. ¡Ey, hey, hey!